Durante el puesto de mando unificado que fue instalado en Arauca capital por la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia, el alcalde de Arauca le solicitó más inversión al gobierno nacional en esta región del país. Arauca capital, Arauca departamento tienen muchas necesidades, entonces viene ahorita un trabajo muy importante con los congresistas, con todas las instituciones, ante el gobierno nacional que nos abran los espacios, que conozcan las necesidades de nuestra región y por favor así como Arauca a través de su petróleo le ha dado tanto al gobierno nacional que es el momento que nos devuelvan esa riqueza o esa ayuda económica que se le dio en su momento al gobierno nacional, entonces el llamado es que el gobierno nacional mire con nuestros ojos a esta región del país que tanto le ha aportado al gobierno nacional y que ha sido tan golpeada por la violencia y que también ha sido golpeada por la desidia y el olvido que le ha tenido el gobierno nacional, mayor inversión para nuestra región. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, dijo que ellos solo están cumpliendo con las directrices del gobierno nacional sobre esta zona de frontera. No, es una política del gobierno nacional, nosotros con esta apertura de frontera estamos supeditados a lo que diga cancillería, a lo que diga el gobierno nacional, si se estableció la apertura por el puente internacional de los peatones, de las personas, también estamos supeditados a ver qué nos dice el gobierno nacional respecto al transporte de vehículos. Importante que todas las autoridades en su debido momento le hemos solicitado al gobierno nacional un diagnóstico técnico sobre las condiciones del puente para que se dé la apertura a través de vehículos. Al puente internacional José Antonio Páez se le tiene que realizar un diagnóstico por parte de los profesionales del Ministerio de Transporte. Este es un puente que pertenece a una vía nacional, las inversiones a las vías nacionales las hace la nación y por eso quien toma las decisiones de invertir recursos en esta infraestructura es el gobierno nacional. El departamento de Arauca solo espera que el gobierno nacional de los dos países habiliten las relaciones comerciales por esta zona de frontera. Nosotros estamos supeditados, son políticas internacionales, las lleva el gobierno nacional a través de cancillería, a través del Ministerio de Comercio, a través de las entidades del nivel nacional y nosotros muy obedientes cumplimos las directrices que ellos nos impartan. El burgomaestre le hizo un llamado a las autoridades para que capturen a las personas de nacionalidad venezolanas que lleguen a delinquir en esta zona de frontera. Sí, afortunadamente nosotros hemos sido muy agradecidos porque en un momento de la historia los venezolanos nos abrieron las puertas a los araucanos cuando más necesitamos de ellos. También en estos siete años hemos sido conscientes del aporte económico que le han hecho los venezolanos a los araucanos, al comercio araucano. Todos los días pasaban los venezolanos o pasan los venezolanos a comprar lo que en Venezuela no tienen y nosotros como araucanos, como autoridades, le hemos abierto los espacios, le hemos dado el trato más cordial, más respetuoso. Lo que no hemos permitido y no vamos a permitir es aquellos venezolanos delincuentes que vienen a hacernos daños, por eso el rigor de la ley, de la Policía Nacional que estará atenta, Armada y Ejército para capturarlos porque nos vienen a hacer daños acá. Arauca solo espera que se habilita el puente internacional José Antonio Paez para que inicie la circulación de vehículos.